En primer lugar, quiero agradecer a todos los docentes, a todos los profesores que acompañan a los jóvenes de las distintas delegaciones porque sin el esfuerzo que ustedes hacen sería imposible realizar estos viajes y cumplir con el programa para que nuestros jóvenes puedan realizar este viaje. Así que muchísimas gracias a todos los docentes. Bueno, la verdad que es un día especial porque tenemos muchas visitas, nunca estuvo tan lleno el salón. Siempre que estoy presente y que estoy aquí en Casa de Gobierno y todas las semanas están viniendo distintas escuelas del interior, siempre que estoy trato de recibirlos. Así que hoy es una inmensa alegría poder estar y recibir a los jóvenes de selva, frías, bueno, en Polonia Alpina, los encantos también, anexo de selva, la familia agrícola, por supuesto, que es parte, que integra, y bueno, los chicos aquí de Francia con los jóvenes que están haciendo la integración aquí en el salón, bienvenidos, es un honor que estén aquí, a ustedes, a los profesores y a los jóvenes, muchísimas gracias, un abrazo a la institución y a Normandía, por supuesto, ahí de Francia, y espero que nos inviten y vamos en cualquier momento. Bueno, una inmensa alegría, gracias a todos, un placer. Así que bueno, este programa tiene ya más de 10 años y en forma ininterrumpida, salvo el año y pico de la pandemia, hacemos y tratamos que durante todo el año calendario escolar, los jóvenes de quinto año de los distintos colegios del interior puedan realizar este viaje que tiene que ver con un programa donde puedan conocer distintos lugares de la provincia que son de todos ustedes.